Sí, justamente, como todos saben, Cooperativa está colaborando en este tiempo de pandemia, ha tenido un acercamiento a los diversos sectores y entre ellos los clubes. Y en ese sentido, bueno, ese acercamiento con el club independiente, un club con tanta historia, siempre los treleguenses recordamos esa participación que tuvo el club en lo futbolístico en el año 72 y eso que ha significado una hazaña no solo para el club, sino para todos los treleguenses. Poder participar junto a ellos y colaborar con el club en aquello que tiene que ver con asesoramiento técnico, por ejemplo, eso es algunos aspectos que incluye el convenio. Hemos puesto a disposición nuestra oficina técnica de energía para que puedan colaborar, les puedan recibir el asesoramiento apropiado para que ellos puedan llevar adelante la ejecución de la obra alumbrado LED en la cancha de fútbol 8 y que lo puedan hacer de manera correcta. Es sumamente importante para nosotros realizar un convenio con una entidad tan prestigiosa en la ciudad como la Cooperativa Eléctrica, ya que nosotros estamos en una obra importantísima para nosotros que es la colocación de otra cancha de fútbol 8 y su respectiva iluminación. Bueno, como exfútbolista y como deportista, nosotros jugamos a la noche después de trabajar, jugamos al fútbol en cualquier cancha de la ciudad. Los suelos de césped sintético son todos los mismos, las medidas son las mismas, lo que cambia muchísimo es la iluminación. Entonces es fundamental para nosotros y ha sido fundamental la firma de este convenio porque a partir de ahí nosotros con el asesoramiento técnico que tenemos los profesionales de la cooperativa hemos podido lograr y optimizar el tema de la iluminación en nuestras canchas. O sea que la felicidad que tenemos de tener, que vamos a tener las canchas mejor iluminadas de Trelew no entramos en nuestras ropas, digamos. Y hoy estamos a días de inaugurar esta cancha con esta nueva iluminación con tecnología LED. No llevo bien la cuenta pero creo que alrededor de 800.000 pesos más o menos.